hola mis amigos y hermanos cómo están soy eugenio colmán con un aporte más para el rincón de apologética católica nuestro tema será profecías y revelaciones bíblicas condiciones y formas ya comienzo diciendo que desde hace muchísimo tiempo el mundo está lleno de hombres y mujeres entre comillas creyentes que dicen haber vivido alguna revelación o visión de parte de dios con el fin de dividir y desviar la verdadera fe o buscan dinero o fama o simplemente ya no saben qué hacer de sus vidas el término revelación puede ser definido como la comunicación de una verdad por dios a una criatura racional por medios que están más allá del comportamiento ordinario de la naturaleza la esencia de la revelación radica en el hecho de que es el diálogo directo de dios al hombre el tema en sí es muy delicado y extenso y cuando surgen presuntas revelaciones y o visiones la iglesia toma con mucho estudio e investigación lo ocurrido cuando se tenga certeza de los hechos relativos a una presunta aparición o revelación le corresponde por oficio a la autoridad eclesiástica a en primer lugar juzgar sobre el hecho según los criterios positivos y negativos de después en caso de que este examen haya resultado favorable permitir algunas manifestaciones públicas de culto o devoción y seguir vigilando las con toda prudencia se finalmente a la luz del tiempo transcurrido y de la experiencia adquirida si fuera el caso emitir un juicio sobre la verdad y sobre el carácter sobrenatural del hecho especialmente en consideración de la abundancia de los frutos espirituales provenientes de la nueva devoción es de suma importancia conocer bien las fuentes de las presuntas revelaciones y si nuestra fe católica desde el papa aprueban o afirman tal caso como para divulgar creer o desmentir en todo caso la iglesia católica es rica en revelaciones y visiones tanto con dios a través de sus santos y ángeles como también nuestro señor jesucristo y nuestra madre la virgen maría momentos únicos y maravillosos que brindan fe y esperanza a todo buen creyente un ejemplo los tres pastorcitos de fátima el 13 de mayo de 1917 la virgen maría apareció ante la mirada de tres pastorcitos en cova de iria cerca del pueblo de fátima en portugal fue la primera de una serie de apariciones que se repitieron los días 13 de cada mes hasta octubre de ese mismo año en las que la figura de la madre de jesús les reveló tres secretos estos tres niños pastores que vieron a la virgen de fátima eran lucía dos santos de 10 años y sus primos jacinto de 6 años y francisco marto de 9 años también en la sagrada escritura podemos encontrar muchos momentos en la historia del ser humano que dios mismo se revela y revela su amor al mundo desde adán y eva hasta el apocalipsis podemos encontrar estudiar y comprender lo que dios quiso que sepamos y entendamos como eventos tanto buenos como malos para la humanidad desde cuando caímos al pecado y anunció el plan de salvación nos vamos al génesis 3 14 al 15 entonces ya ve dios dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo te arrastrará sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida haré que haya enemistad entre ti la mujer entre tu descendencia y la suya ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón palabra de dios te alabamos señor con los profetas la venida de un salvador nos vamos a isaías 9 5 al 6 porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre consejero admirable dios fuerte padre que no muere príncipe de la paz el imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites para el trono de david y para su reino él lo establece y lo afianza por el derecho a la justicia desde ahora y para siempre si así será por el amor celoso de javet zabaot palabra de dios te alabamos señor y con el salvador que nos reveló cómo es dios y que él espera de nosotros también de su andar en nuestro mundo de cómo perecería y se levantaría de entre los muertos para el perdón de nuestras faltas y todo con el fin de prevenir para nosotros el fuego eterno educarnos y crecer en la fe nos vamos a marcos 9 30 al 31 al salir de allí atravesaron la galilea jesús no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo matarán y tres días después de su muerte resucitará palabra del señor gloria a ti señor jesús las revelaciones y las visiones son un gran tesoro y herramientas para nuestro andar por el camino de la salvación y tanto tú como yo podemos ser como aquellos profetas que tuvieron ese momento increíble de ser revelado a sus ojos lo que dios quiso que vea para así anunciar o denunciar lo que se le encomendó en fin tenemos que cuidarnos de muchas falsas revelaciones y visiones que corren por ahí y que aprendamos de las verdaderas para un mejor andar y crecimiento espiritual me despido de todos ustedes y muchas bendiciones chau chau y y y y y